Un tema, dos puntos de vista. En una nueva edición de En la Mira, repasamos los ataques a líderes progresistas a lo largo de la historia luego del intento de magnicidio al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un patrón de conspiraciones contra la paz. RT y Telesur se unen para el análisis En la Mira. Atentados a la paz. Sábado, por Telesur.